¡Suscríbete al canal! Para los que no están enterados ¡Estamos aclamando a todo el poderoso que nos brinda libertad en nuestros corazones! Como grupo AIME merecemos protección No queremos correr más ¡Se repite la historia! ¿Qué pasó aquí que se está tan solo? ¡Es un nuevo problema de la banda complica! El 5 de enero del 2013 Hubo enfrentamientos entre grupos al margen de la ley Entonces se dio el desplazamiento forzado ¿Y cuántas familias se desplazaron más o menos? Entre 120 familias Total de 600 y pico personas Tanto niños como adultos Para la cabecera municipal Otro para Buenaventura ¿Y qué piensas tú? Si el padre perdió la vida en la batalla Como protección No salvar tu familia Se enfrentó a las balas Que la violencia fue revelada Y Marta se le altera sufrimiento Si mi cuerpo caía Las madres y sus hijos Los más afectados Siempre quedan en la calle Están desamparados Ella llena de dolor Con tristeza en su corazón Solo le pide a esta guerra Que se acabe por favor Los compañeros que han quedado Haciendo resistencia acá en la comunidad De pronto estamos aquí Haciendo algo como afirmativo ¿Y qué respuesta han tenido el Estado? Hasta ahorita Ninguna ¿Y qué esperan ustedes? Pues esperar algo Alguna ayuda Algunas ayudas Por decir algo Los que estamos Un poquito que estamos aquí Como a hacer mejoramientos de vivienda Que es lo que más necesitamos Y algo más todavía Dentro de las necesidades que hay ¿Cuántas familias hay resistiendo? Queremos que con unos veintipito ¿También? ¿También? ¿Cuántos? Sí 22 ¿Por qué no se quiere ir para Ocordopo? 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 ¿Dónde uno vaya hay violencia? ¿Entonces a dónde vamos a ir? Aquí estamos bien, gracias a Dios Hasta ahora Estamos sabrosos Uno aquí vive tranquilo ¿Y ustedes se aburren mucho aquí solos? No, contentos, felices de la vida ¿Cómo lo vamos a aburrir en nuestro pueblo? ¿Qué dicen? Enferma es que estoy Enferma es que estoy También está enfermo Que el gobierno lo ayude Que le pasta O que sea Algún medicamento Que le mande Porque es que él no toma nada Sería aquí Sería aquí Sí ¿Te ha visto broma? Sí ¿Y la violencia que usted vio Se veía antes? No Ya lo que pasó, pasó Ya Aquí no tenemos No le debemos nada a nadie ¿Y de qué viven ustedes? Vivimos de la pesca ¿Y qué es lo que va a ser pesca por aquí? Aquí se pesca camarón Corvina Gualajo Sierra Añato Del gobierno espero yo Que nos ayuden Que nos manden algo Porque en realidad Estamos acá como abandonados El gobierno no nos ayuda en nada Lo único que necesitamos Es más apoyo del Estado La escuela San Vicente ¿Ves la escuela para qué hablar? Ya tenemos maestras nombradas Acá Por los niños que están Pero Hubo un viento que se llegó a la escuela Con todo y entró agua Pero yo no la vio como estaba Entonces ahí ya no hay más nada ¿Y el puesto de salud? Nada Nada El mejor pueblo del litoral En ubicación y en esta Era este La mayoría ya no quiere retornar y los poquitos pues que hay acá Tampoco quieren salirse para otros espacios Los poquitos que están acá son los que han quedado como resistentes Pues hasta ahora no ha habido una pronunciación de que digan que el gobierno va a hacer la restitución de los bienes que se han perdido Y en esas estamos Como organización estamos ya abriendo caminos para tratar de gestionar la reparación colectiva de las comunidades y las familias que han sido desplazadas Se repite la historia ¡Suscríbete al canal!